La profesora María Tolentino, Luz María Tolentino Mara, que es la profesora de Formación Integral Humana y Religiosa, y quien les habla, la profesora Fátima, le trajimos esta pequeña presentación. Esperamos que ustedes presten mucha atención para que escuchen lo que los niños les van a decir acerca de qué vamos a celebrar, de la Biblia, ¿y qué es la Biblia? Muy bien, esa es la Biblia, un libro que nos dejó Dios inspirado por el Espíritu Santo para que nosotros podamos criar nuestra vida. Pero vamos a ver qué dicen estos niños de lo que es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Es la luz del mismo Dios soberano, es la carta del arcano y la espada de Jesús. Libro espejo de la cruz, manantial de vida, ciencia, libro de mundial, influencia, calélo con aflicción, purifica el corazón y alumbra la conciencia. Libro eterno, libro santo, libro de gloria inmortal. Es su orilla celestial de Dios, suplime canto, habla de risa y llanto, habla de risa y llanto, habla de gozo y tristeza. Dios en ella no se expresa de su poder y su santidad, de su ser eternidad y de su amor. El mismo Dios es su autor, pero muchos lo escribieron, mirando a cada suelo, del más vivo y santo ardor. Rub no habla del amor en tiernas y bellas nación, no causa admiración de Daniel y su profecía. Y si llora Jeremías, ríe el sabio Salomón. ¿Quién es que deshuella por tener ardiente celos? Al parecer que me voy diciendo el jugador. Es el profeta evangélico, el misionero Isaías. Y este cántico sublime y este poema de amor tiene por tema al Señor, quien con su sangre redime a cualquiera que aproxime su tránsito corazón. Ella es la que no da la razón, de la que el hombre necesita de la dadura bendita para obtener el perdón. ¡Oh, qué libro tan hermoso! ¡Oh, qué libro tan perfecto! ¡Cómpralo y será correcto! ¡Léalo y será dichoso! Sus letras destilan gozo y su mensaje es el amor. Es la joya del Creador, del Invita Jehová. Siempre así decirá de los libros el mejor. Esta es la Biblia, la palabra de Dios. Siempre ha sido y será de los libros el mejor. Es el libro más vendido mundialmente. Es la palabra de Dios. Es la verdad. Es la que no habla de amor. Es la que no habla de libertad, de justicia. Es la que enseña a los estudiantes a mantener el orden y la disciplina. Si los estudiantes de Villa Guerrero leyeron la Biblia, fueron excelentes estudiantes. Le vamos a exaltar, por favor, la misma disciplina. Se están poniendo adelante otra vez. La palabra de Dios. ¡Suscríbete! La palabra de Dios. La verdad. La champa 건강iza. Y se alegrarán porque en tu palabra esperaron. Y andando y llorando el que lleva la preciosa semilla más volverá por los hijos trayendo mis labios. La palabra de Dios también le da la mentiriente en este alcohol y acorté de metule. ¡La Biblia! Muy bien. La palabra de Dios es dulce. Nos agrada escuchar. Cada vez que escuchamos palabra de Dios, el corazón brinca de emoción. Si nosotros aprendiéramos a leer, que sea un versículo diario de la Biblia. Y a pedirle al Señor que ayude a cada uno de nosotros y nosotras. Fuera excelente. Tenemos una danza. Le vamos a exhortar, por favor, que mantengan a sí mismos la disciplina. Estamos muy contentos de la Escuela de Villaguerrero porque es la más disciplinada de todas. Estamos muy contentos de la Cielo. 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 No me entiendo de ti, desesperado por ti Con mi corazón, soy el autor No me espera vivir de ti No me espera vivir de ti ¡Gracias! 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 ¡Está emocionado! ¡Vamos a mantener otra vez la mesa! ¡Bien! ¡Vaya! 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 Tú llegaste y me saliste al encuentro Y me diste un amor tan sincero, tan verdadero Me llegó al corazón el sonido de tu voz y ahora veo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca pude y ahora entiendo Y hasta me sobra, no de hacer lo amor de más Que lo digo en la final, yo sin ti Soy tan incierto como la luna pero sin el firmamento Como una tarde se encerró con el cielo Como las dores del primor del infierno ¿Por qué yo? Yo, yo, te divertiendo Yo, yo, si ti no entiendo Yo, yo, mi alimento Yo, yo, alimento Tú, tú, tienes la llave Tú, tú, que te da hambre Tú, tú, que te suena ayer Tú, tú, que te compare Tú, 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 tú Aplausos Y López, Seibo al día.